Bueno, voy a hacer a guitarra y voz una de las canciones más emblemáticas de mi carrera que si no hubiera sido por esta casa, por nuestro canal sur seguramente, pues no hubiera tenido la repercusión que tuvo. Precisamente ahora, para todos vosotros. Precisamente ahora, que te he imaginado hoy en mi caminar. Precisamente ahora, queda algo pendiente. Precisamente ahora, que cada mirada puedo recordar, te hace sueña de mi mente. Precisamente ahora, que el levante seca, la ropa a mojar. Precisamente ahora, mira, ya no llueve. Precisamente ahora, pienso que tuvimos niña que esperarnos antes de tentar la suerte. No, 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 no me llores más, preciosa mía. Tú no me llores más, que enciendes mi pena. No me llores más, preciosa mía. Tú no me llores más, que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad. No me llores más, preciosa mía. 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 A saludarme, yo busco entre la gente La cara más bonita que se pueda imaginar Por quererme sin tenerme No, 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 no Ni me llores más, preciosa mía Tú no me llores más, que enciendes mi pena No me llores más, preciosa mía Tú no me llores más, que el tiempo se agota Entre lágrimas rotas por la soledad Que se cuelan nuestra vida Sin llamar Gracias Sevilla Gracias a mí Muchas gracias Querido Gracias a vosotros Oye, este, este mejor Qué alegría de verte aquí Exacto Qué alegría ¿Qué ha supuesto para ti Canal Sur Radio? Tu casa ¿O qué supone? Creo que las carreras artísticas de muchos músicos De muchos compositores andaluces Sin Canal Sur Y sin nuestra hermana Canal Fiesta No sería lo mismo Así que Que Agradecido Y es un placer Sobre todo tocar En la ribera del Guadalquivir No hay mejor plató Andalucía entera Es un plató Y hoy es un lugar maravilloso para tocar Mucha suerte con la nueva programación Y aquí me tendréis Muchas gracias Deseando de De meterme en el estudio Para presentar nuevas canciones Para el 2020 Muchas gracias Gracias Gracias, adiós Gracias, David y María Os queremos recordar el hashtag Gracias, David y María Gracias, David y María